Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos deseos, que cuando los abro, perfecto distingo, o negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. La 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 Y que me ha dado tanto, me ha dado buen oído, en todo su ancho, rámanos y días, ríos y canarios, martíos, urbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan cierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, Y ha dado la marcha de mis pies cansados, cabellos andugos, ciudades y charcos, rayas y desiertos, montañas y hielos. Y la casa tuya, rogayé en tu patio. La 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 Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distinto, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y un canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Tiene el corazón que quita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el fuego tan lejos del mar Cuando miro el fuego tan lejos del mar Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto